... PIN, Programa Informativo Municipal. Generado por la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de San Andrés de Giles, para brindarle a usted la información oficial de los últimos días. A partir de este momento y en 30 minutos, toda la información de su interés. Cientos de jilenses participaron en Los Cuerzos de Mi Ciudad. Los Cuerzos de Mi Ciudad ha logrado desde hace algunos años recuperar esta fiesta en forma gratuita y masiva para todos los jilenses. Son cientos los participantes que dedican parte de su tiempo a preparar comparsas, murgas, rancheríos, máscaras sueltas y mucho más, para participar como en este año de tres días a pura fiesta. Los vecinos se suman al juego de espuma que nos falta a lo largo de la noche, tampoco los encuentros de amigos y la familia. Los animadores de Los Cuerzos 2019 fueron Germán Intilangelo y Mumi Quinteros. La Dirección Municipal de Cultura, dirigida por Marcelo Ferraris, viene organizando este espectáculo y en 2019 sumó un día más. Se realizaron el 1, 2 y 3 de marzo. En el final de la última noche hubo que cerrar el espectáculo anticipadamente por inclemencias del tiempo y la premiación pospuesta para el día 4 en el Centro Municipal de Cultura. El Intendente, Carlos Pugleli, participó activamente, como así también el Padre Hernán López, actuando en la apertura de Los Cuerzos en la obra El Patio de Nicasia, dirigida por Mariel Fernández. No faltó la música de Catunga, Los Salamines y la Charanga Huaricó, cerrando las noches a puro baile. La Municipalidad otorgó la cantina al Club Victoria y al Grupo Escau y la venta de espuma a las delegaciones de los pueblos. De esta manera hay algunas instituciones que suman dinero a sus arcas para seguir trabajando por la comunidad. El jurado estuvo integrado por Silvana Giselle Serini, Santiago Reich y Felipe Veldevere, perteneciente a la Comisión Nacional de Corsos y al Museo Vivo del Carnaval de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a la premiación. Categoría y premios. Comparsas. Primer premio, Aymara Runa. Segundo, Arumbamba. Murgas. Primer premio, Los Elegantes de Solís. Grupos Rítmicos y Colectividades. Primero, Duela 16. En carrozas. Primero, Dinosaurios. Segundo, Smile Shin. Tercero, Arumbamba. Rancheríos. Primero, El Rancho de Don Horacio. Segundo, Los Indomables. Tercero, Las Nenas de Mamá. Máscara Individual Mayores. Primero, Doña Jovita. Segundo, El Payaso Maldito. Tercero, Rosita, La Nena Traviesa. Máscara Infantil Individual. La Brujita Mía, en primer lugar. Segundo, El Boxeador. Tercero, El Vampiro Faustino. Representantes de agrupaciones e instituciones. Primero, Enrique Casas, bailarín de Arumbamba. Vehículo Mejor Adornado. Primero, Agujas Peloces. Y también hubo donación de Ferretería C y C. Y fueron distribuidos premios por participaciones especiales. Primero, Agujas Peloces. 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 Gracias por ver el video 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 Los Corzos por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y Y Arriba Y 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 Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrar la solución Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Y no hablas nada porque Ay, 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 yeah Ay, ay, yeah Ay, 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 ya Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Te va a alegrar el corazón Yolanda, la reina de la palabra Qué linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiampa Cuando baila la cumbiampa Yolanda, la reina de la palabra Qué linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiampa Yolanda, la reina de la palabra Qué linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiampa Cuando baila la cumbiampa Yolanda, la reina de la palabra Qué linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbiampa Yolanda, la reina de 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 la cumbia Yolanda, la reina de la cumbia Yo no veía que gozar y nunca se las creí, una cumbia, una hija del mar, y por ella te conocí. Yo veía que gozar y nunca se las creí, una cumbia, una hija del mar, y por ella te conocí. Yo veía que gozar y nunca se las creí, una cumbia, una hija del mar, y por ella te conocí. En el marco de inicio de clases, el Intendente Carlos Pugliel y el Subsecretario Administrativo de la Dirección General de Cultura y Educación, Diego Taurizano, acompañados por concejales, consejeros y autoridades educativas, concurrieron a la unidad académica del Colegio Nacional, Fraima Marto Esquiu, en horas de la tarde, para dar inicio al ciclo lectivo 2019. Además, recorrieron las obras que están en marcha para la ampliación de la institución educativa. Los escuchamos. Sinceramente, que todos trabajemos en equipo, ¿no? Tanto autoridades, como docentes, como directivos, como consejo escolar, para que podamos tener un muy buen año y ciclo lectivo. Grande abrazo para todos ustedes, y bueno, que los chicos puedan ir a sus aulas para comenzar esta jornada. Muchísimas gracias. Felicito a los padres, hay una gran cantidad de padres acompañando a sus hijos en este primer día de clases. Y lo único que les quiero, les quiero contar lo mismo que veníamos hablando hoy muy temprana mañana con mis hijos, la cual les comentaba la importancia del primer día de clases. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre, para poder terminar, hay que empezar. Y hoy, no lo van a realmente tener tan en cuenta, pero cuando sean grandes se van a acordar de estos días, que van a tener muchos días de inicio de clases, y los van a extrañar. Es fundamental que estudien, es muy importante porque es lo que los va a hacer, los va a moldear y los va a conducir para el resto de sus vidas. Muchas gracias. 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 Salar más. Elija el evento de alerta que desee enviar. Al finalizar la cuenta regresiva el evento será enviado a la central de monitoreo. Ahora desde la ventana del evento podrá utilizar las siguientes herramientas. El icono cambiará a verde cuando el evento haya sido recibido en la central de monitoreo. Un marcador aparecerá en el mapa indicando la posición actual del usuario. Smartpanics captura un clip de video con sonido de hasta 10 segundos y lo envía automáticamente a la central de alarmas. La función de texto permite enviar novedades o solicitar información. La función de llamada automática lo comunicará con su central de alarmas inmediatamente. Funciona de igual manera que la nota de texto pero permite adjuntar archivos multimedia. Con esta función podrá tomar una fotografía para enviarla a la central de alarmas. Adjunte imágenes capturadas previamente seleccionándolas desde la galería. Presione el botón micrófono para capturar el audio a su alrededor y enviarlo a la central de alarmas. Recuerde que Smartpanics puede efectuar esta operación automáticamente por usted. El Intendente Municipal contador Carlos Javier Pugleli invita a toda la comunidad al acto de homenaje al doctor Héctor José Cámpora a realizarse el lunes 11 de marzo a la hora 10 en el Cementerio Norte con motivo de cumplirse el 46 aniversario del triunfo electoral que lo consagrara presidente de la Nación Argentina.